Música Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebe Milo y estamos junto a Vita y juntos somos los amiguitos Si, estamos en un nuevo video de Barco vs Barco Barco vs Barco Si, y esta vez, sabes que, tenemos un barco de Venom Mira que feo que es, pobrecito Madre mía, yo no quiero ese Ese es el enemigo de Spiderman vs Barco Con Spiderman, hoy tenemos Spiderman y Venom Así que bueno, vamos a elegir, entonces a ver cuando toca cada uno Ya saben todos que tenemos que hacer una guerra de barcos Donde, ah mira, mira Vita, mira esto, mira Aquí, aquí se agregó una franja de Bedrock Mira, y aquí también Para que cuando esté destruido el barco igualmente se pueda venir hasta acá al frente y tirar Porque antes quedaba muy atrás y no se podía tirar Muy inteligente, pero estoy viendo estos bloques y el de Spiderman se me hace menos resistente No, no, son los dos iguales, tranquilo Pero bueno, así que recuerden, si quieren más Barco vs Barco tienen que dejar en este momento Muchísimos likes, tienen que dejar cada uno que está viendo este video un like Si tú estás viendo este video y me estás escuchando, ya, ya, en este mismo momento Ve a dejar un like, te voy a dejar 5 segundos Y si lo logras, vas a, te va a aparecer atrás tuyo un muñequito de Spiderman Que te esté haciendo así como un like con la mano Así que, 5, 4, 3, vamos a poner like 2, 1, 0 Bien, ha llegado a poner el super like ahí Muy bien, pon en los comentarios Muy bien, pon en los comentarios He llegado a poner mi super, super mega like Y soy un bebecito de corazón A ver, hola Me tocó Barco de Venom, no puede ser Hola, yo quería ese Mira que feo que es Venom, es muy horrible Pero bueno, Spiderman Sí, te tocó Spiderman Mira, hola Bueno, vamos a agarrar unos filetitos y un super horno Voy a poner en el game de cero Ahí está Y voy a agarrar 4 herramientas Vete para allí Bueno, bueno 1, 2, hola 3 y 4 Me tocaron los 3 picos No vale 1, 2, 3, 4 Hola, te tocó algún pico Sí, pero de piedra Ah, yo tengo los 2 picos de diamantes mejores Pero dame uno de diamantes No Bueno, con eso ya tenemos que salir Bueno, a ver ¿Qué me cambia? Me cambia un hacha Porque yo no tengo hacha Bueno, tengo esta Mira, tiene eficiencia 3 No, un hacha de diamantes quiero Por un pico de diamantes Eh... Bueno Toma Muchas gracias Bueno Ah, tonto Corre, corre ¿Qué te pasa? Tenemos 5 minutos Para ir a buscar todas las cosas Para hacer nuestro barco Así que voy a poner 5 minutos Listo Vamos Sí, ya lo sé Siempre voy por ahí Pero mejor yo lo encontré primero Tú, 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 tú Voy a sacar mucha maderita Yo también Ahí está Muy bien Necesito mucha maderita Vamos Tú, 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 tú Con esta super ancha que le compré a Vita Que le cambié a Vita Vamos a poder agarrar mucha Vamos, aquí Aquí hay otra ¿Pero no morir? No ¿Por qué vas a morir? Por caída Si mueres Apareces en el spawn Tranquilo Lo sé Gracias por tu ayuda Hola A ver esto aquí Voy a agarrar mucha madera Lo primero que voy a agarrar Porque después Si no, no alcanzo a agarrar nada Voy a... Yo ya estoy sacando mucho todo Hola, ¿ya tienes de todo? Sí Hola Este pico fue la mejor inversión del mundo Sí Yo te lo di porque soy bueno, ¿sabes? No, no soy tonto Porque yo tengo otro pico de diamante también Oh Entonces no eres tan tonto No ¿Qué te piensas que te iba a dar un pico? ¡Esta cabra! ¡Esta cabra se está comiendo todo lo que está picando! Hola, ¿todo? Sí Porque es una cabra comelona A ver, esto aquí Vamos Tengo que llegar hasta abajo Porque yo sé que abajo están las cosas Muy... Hay luces y... ¿Ese es el horno más rápido del continente? Sí, ese es un horno muy rapidísimo Ahí está Vamos Hola, no veo nada Tengo que llegar hasta la capa de abajo para ver algo ¡Ese es el horno más rápido del condado! Todavía no llego Pero... ¿Dónde están las cosas? Bueno, voy a ir así ¡Tutututututu! ¡Aquí están! ¡Bien! Aquí están las cosas Bien ¿Ven esto? Ahí está Tengo que dejar cocinando el hierro Ya lo voy a dejar cocinando desde ahora ¿Ya? ¿Cuánto tienes tramposo? Catorce, no, no tengo mucho, pero Necesito carbón Aquí, un poquito de carbón Ahí está, a dejar cocinando Vamos, necesito mucho hierro, mucho hierro Voy a ir minando así Pum, 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 pum Todo así, para encontrar A ver, vamos a seguir sacando esto Vamos Aquí tengo más hierro, bien Necesito mucho más hierro ¿Cómo se te ocurren estos juegos? Cuéntame el secreto No sé, me pongo a pensar y digo ¿Qué juego les gustará a los bebecitos? Y me salen estos juegos Madre mía ¿Entiendes? No quieres hacer uno para mí, te pago No No, no, no se pago, no tengo dinero La creatividad es muy cara, ¿sabes? Si no cualquiera subiría videos y sería famoso ¿Entiendes? Claro, por eso cualquiera, como tú lo haces Cualquiera, con nadie como tú No Si no sabes hacer estas cosas, no eres famoso ¿Entiendes? Pero puedes ser amigo de famosos, como por ejemplo Bebé Adri ¡Polo! Hola, de free Totalmente gratuito Pobre Adri, no digas eso A ver, ahí está Vamos Tengo que hacer Madre mía No me se crafteo Miro, no sabes el hierro que estoy sacando ¿Qué? ¿Mucho hierro tienes? Creo que podría ser mi barco, tu barco y otro barco gratis Hola, tantos barcos Hola Nos queda un minuto Un minuto veinte ¿Qué te pasa? Un minuto veinte Me estás contagiando tu cacatúes Si, mi cacatúes A ver, voy a sacar así todo recto Vamos Ahí Uy, acá me caigo Pero por qué Ahí está Vamos Ahí Es que ¿Cómo tienes para tu barco? Recuerda que a los cinco minutos tenemos que salir a la superficie Y tenemos que hacer nuestros barcos Si, si, si ¿Qué quieres que te diga los números? Silverfish Silverfish Hola Bueno Ok Eh ¿Cómo que? Silverfish Estás uno No, pero hay silverfish Hay Hay silverfish entre los Entre los bloques ¿Sabes? No ¿No sabías eso? No Ahí está Recuerda que armadura ya tenemos arriba, eh No te hagas armadura ni nada Ah, en serio Ah, bueno, bueno Pero espera Armadura completa Si Ah, bueno Bueno Completas intercambiamos Porque quizá me toquen dos pecheras Y no tengas pecheras Pero yo te la voy a intercambiar por un pantalón Entendido ¿Entiendes? Hola, todo el hierro que tengo Voy a cocinar Porque quedan 10 segundos ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? 10 segundos ¿Un qué? 5 4 3 2 1 Quileate Hola, me quileo Tienes que hacer kill Kill Barra kill Ahí está Tenemos que quitar los dos arriba Vámonos Oh, lo está lloviendo Voy a A Ter Listo Espera ¿Qué? Puedo craftear No, no, no Bueno, puedes craftear Pero ya En tu barco, ¿sabes? Ah, bueno Porque tengo mucho hierro Pero no lo crafteo Bueno, vamos Vámonos Trajiste el Tu horno Pero la armadura Ah, cierto Sí Espera Vamos a poner No, no, no Primero Haz el barco todo Y después salimos Y buscamos las armaduras Y eso Sí Bueno Vamos A ver Vámonos Barco de Venom A ver, voy a poner esto aquí Vamos Mira todo Oh, lo tengo de todo Vamos Todo Mi barco va a ser Súper Mega Fuerte No vas a poder pasar por aquí No pasaré No pasarás Vamos a poner esto así Esto aquí Ok, ahora con todos estos bloques Sí Esto es otra cosa, niño Esto aquí Muy bien Esto aquí Muy bien Madre mía, compañero Madre mía ¿Cómo estamos edificando aquí, niño? Sí Voy a hacer un súper barco Pero no pasarás ¿Entiendes? No pasarás tú No A ver Esto aquí Yo voy a jugar Otra estrategia ¿Otra estrategia? Sí, 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 sí ¿Qué es otra estrategia? ¿Qué dices? Voy a jugar otra estrategia Hola Esto así Esto acá Y aquí Voy a sacar esto Excelente estrategia Voy a jugar Vas a jugar una buena estrategia Pero no hagas trampa, por favor No, no, trampa no Mi barco tiene que quedar súper guay Vamos a ponerlo así Vamos a hacer esto así Mira que ahora Como ya te dije Hay Bedrock Lo sé, lo sé Y puedes hacer muchas cosas con eso Porque Porque ahí Puedes subir hasta arriba Y no te lo pueden tirar ¿Entiendes? Claro Vamos a ponerlo aquí Aquí Exactamente Nos llegó Vamos a tirar de nuevo Otro más Madre mía El estratega me decían Hola, espero que te quede muy bien ¿Sabes? Espero que te salga bien Y que puedas ganar ¿Sabes? Bueno, muchas gracias Te lo he deseado Con mucho corazón Eres el mejor amigo del mundo Ahí está Muy bien Ahora voy a proteger un poco más Esta parte de arriba No estuvieron así, amigos Como yo O sea, tú ¿Qué dices? A ver Esto aquí Esto aquí Vamos a empezar a poner esto aquí Lo tenemos que proteger mucho esta parte Sí Aquí Aquí ¿Estás concentrado, Vita? Estoy tan concentrado Que ni te cuento, compañero mío ¿Sabes qué? El anterior Lo gané yo Porque Adri Rompió muchísimo Mi 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 barco Sí Pero No logró No logró matarme, ¿sabes? Claro Y el objetivo es ese Claro Y entonces El barco me ha destruido Era el de Adri Y casi me gana, ¿sabes? Bueno, ahí te lo ganaste tú Claro Madre mía Como siempre ¿Qué dices tú? Como siempre No hables así Ahí está Ahora lo que voy a hacer es aquí Vamos a poner esto Muy bien, va, Emilio Esto va tomando mucha forma No vas a poder contra mí Esto así Sí, voy a poder Ahí Ahí ¿Qué? Mira Tonto ¡Hola! Qué súper barco ¿Qué estás haciendo? Sí Esto lo voy a poner así Por aquí, por aquí Espera Esto lo voy a Vamos a poner aquí Recuerda que no puedes salir del barco ¡Hola! Ya lo sé ¿Qué te pasa? Me faltó aire Me faltó aire En la cabeza Ahí Hola, me faltan muchos Ah, no, aquí Vamos a poner esto Te falta dejar de ser tonto Yo tengo otra estrategia No como la tuya Ah, sí ¿Cómo es tu estrategia? Eh, no ser tan tonto como tú Espera, pero cuando terminemos No las contamos No, no ¿Cómo te voy a encontrar mi estrategia? Mejor no, mejor no Pero tú le puedes contar A tus amiguitos, bebesitos Claro Yo prometo no escuchar Tú me escuchas igual Si estás conmigo No ¿Quieres hacerme trampa? Lo único que quieres tú No Ahí está Ahí Tiene que serlo muy rápido, eh Lo sé Porque cuando Porque hay que Hay que terminarlo Los dos Al mismo tiempo Ahí Me falta muy poco Sí, a mí me falta poco también A ver Vamos a hacer esto así Qué súper barco que estoy haciendo El mío será mejor Ya te lo digo No, no El mío es mucho mejor Porque Porque tiene Muchas cosas No, el mío es mejor Ahí ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas No digas lo mismo que yo No digas lo mismo que yo No repito No repito ¿Por qué repite? ¿Por qué eres una cacatúa? Yo no soy una cacatúa Ah, sí, pero ¿qué? A veces te transformas Sí, pero por tu culpa ¿Qué sería? ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo? Porque eres un tonti A ver Esto aquí He insultado en nombre de la justicia Esto aquí Vamos a poner Madera Aquí A ver Vamos por aquí Aquí tenemos que esquinar de madera Ahí Esto aquí Hola, qué buen marco Qué buen marco que estoy haciendo Sí Muy bueno Te falta mucho Términ Tres Hola Lo estás terminando Dos Mi barco está, pero Va a ser imposible que me ganes, eh Términaré Ahí Ahí Qué velocidad Ahí Terminé ¿Has terminado? Mi barco está súper, 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 súper lleno de cosas ¿Sabes? ¿Qué pasa? Terminé A ver Esto aquí Esto aquí Vamos Yo ya estoy por terminarlo ¿Estás listo? Preparadísimo Nací preparado, niño Hola Esto aquí Esto aquí Vamos a Venir por aquí Espera que tengo que tratar de Pero, mira Yo ya he terminado Tú dijiste que hay que terminar a la vez Sí, bueno Más o menos Ahí Es que estoy haciendo las partes para subir Si no, no podría subir Oh Inteligente Ahí está Yo creo que Con esto estamos bien, eh Así que Vamos a buscar las armaduras Vamos Bueno Go, 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 go Tomo 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 Deja todo aquí, mira Todo lo que tengas lo dejas aquí Porque ya no te servirá de nada Vamos No tengo mucho, solo esto Todas las cosas Sí, está el bloque de hierro, de oro ahí Sí, pero me olvidé Es un poco tonto A ver Vamos a buscar las armaduras Dale Vamos Voy a buscar, voy a sacar cuatro mías Córrete Una Dos Una Dos Tres Y Cuatro Cuatro Hola, me salieron dos cascos Uno Dos Y dos pantalones Tres Cuatro Bueno Te voy a cambiar un pantalón por un pantalón tuyo No tengo pantalón ¿Cómo que no? No Ah no, porque yo tengo dos pantalones Te cambio un pantalón por una pechera Toma 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 Y te cambio un casco por un pan, un, unas zapatillas Toma Ahí está Bueno Vámonos para el dos Y agarremos 30 bombas y 10 cabons Toma No, tonto, ahora no Bueno Empecemos ¿Estás listo? Preparatísimo ¿No le quieres explicar las reglas a los amiguitos? Claro Recuerden Primero tengo que tirar uno Después el uno Después yo dos Después el dos Después tres, cuatro, cinco Hasta Y después repetimos los cinco Y después Cuando si no Llegamos a caernos Porque no tenemos que caer del agua Empezamos a usar la cabón Que rompen todo ¿Sabes? Claro ¡Una! ¿Se que tú a la madera? Escuché ese bombazo Bombacho Bombacho Que bombacho Voy yo, eh Vamos Vamos con Uno Toma Fue técnica No pongas bloques No vale Estoy saltando Porque no puedo pasar Vamos Mira que te caes el agua No, no, tranquilo Tienes que tirar tres Tres Vámonos ¿Qué? Uno ¡Uno! Dos ¡Uno! 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 Mi barco es súper fuerte Sí, como tú Es una tontería Ah, me lo estás trabajando de abajo Muy bien Voy yo Dale Uno Dos Y Tres Toma ya Ahora voy yo Claro Lo vas a esconder Como una nena Sí, vamos Uno Uno Dos Uno No sé si está buena esta estrategia Tres Ahí se veo Uno Cuatro ¡Uno! Te ha cubierto esa piedra ¿Qué haces, niño rata? A ver, voy yo Tengo que tirar cuatro, eh Te ha cubierto esa puerta Sí Esa madera, digo Voy yo Dale Uno Dos Madre mía Tres Y Cuatro ¡Mi barco! Toma Mira cómo está tu barco ¡Mi barco! ¡Oh! Está mal herido Vamos, tira Cinco Uno Dos Uno 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 Cuatro Uno Cinco ¿Qué haces? Te estoy rompiendo Oh no Me está rompiendo mi barco Voy yo con cinco Voy ¡Ah! No llego ¿Qué hago? Uno Dos No Tres No Cuatro ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡No he logrado tonto! ¡No me voy a subir! ¡No vale! ¡Ja, ja, ja! Toma ¡Hola! 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 ¡Vole a China! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Te he ganado! ¡Qué fácil! Estuvo muy fácil, oye ¿Qué dices? Mira el spawn Se ha roto todo Mira cómo te estaba trabajando el barco Sí, estaba muy bien La verdad que estaba muy bien Pero He ganado porque te he tirado ¿Por qué saliste de ahí? ¿No podías subir? ¿Qué te pasó? No podías subir Me quedé así como Y no pude poner bloques Porque no se puede hacer trampa Claro Te trabajé el barco La parte de abajo Para que no puedas caminar Pero tenías Mira Tenías toda la bedrock todavía No sé Pero Estuve Tengo miedo ¡Ja! Así que bueno Espero que les haya gustado Este nuevo videito De barco versus barco He ganado Quiero que pongan abajo Todos un Felicitaciones Bebe Milo Has ganado Y un No importa vida Lo importante es competir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!